Mami, a mi me gusta tu descendencia entera, porque ella me da... Veamos el como. La que caduce . Guau. 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 Doki Spalm. Doki Spalm. No te canso. Doki Spalm. Doki Spalm. Doki Spalm. Doki Spalm. Tú diste a la liga, la mata. Muñeca, metiste la pata. Dejé ese paquete, paquete, paquete. Si a ti te ganaste la ñata. Buque mal call. La tipa se trancó. Y eso es moja. Parece que le falta seis de ese motor. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle Ranky de Kankin Kank. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle Ranky de Kankin Kank. Bamboo. Chapa. Doki Spalm. Doki Spalm. Doki Spalm. Doki Spalm. No te canso. Doki Spalm. Doki Spalm. Mira tú. Ven que yo quiero ver lo que me dijiste la otra vez. Que tú eres la dura, la perra, la monta. Tú eres una movie de TNT. Y el loco, happy. Pensando que tú eres la C. En Ford te pusiste en caqui. Al final te volviste natin. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle Ranky de Kankin Kank. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle Ranky de Kankin Kank. Bamboo. Chapa. Doggy Spalm. Buena dozer. 9 conm cu espera. Pomba later. Excuse the photo from UR. Que me? Osh LA. Los participantes. TNT. Cono. Os vida. Es vacie. ¡Suscríbete al canal!